Quiero poner su jardín a pancha, mamá Pero nada es de flores escritas, mamá Aunque se enojen toditas las bonitas, mamá Todos los ojos de pancha y no más Quiero ponerte su jardín a pancha, mamá Pero quedarse de flores extranjeras, mamá Aunque se enojen toditas las solteras, mamá Todos los ojos de pancha y no más Quiero poner su jardín a pancha, mamá Pero quedarse de flores coloradas, mamá Eso sí se van a ver bien porque están más grandes Sí, están más grandes, más claros Esta es la foto original Yo creo que sí porque, nena, Emma me lo fue y sacó todos los ojos ¿De dónde lo sacó? Quién sabe Me lo trajimos de Cejas cuando fuimos Lo tenía Jesús y lo trató ahí abandonado, tirado Y me dice, me lo llevo y dijo, sí Me lo traje y lo... Jesús es el primero Y Emma lo sacó, sí Y ya se lo mandamos para atrás el retrato el yajo No, pero siquiera lo prestaron Pero lo tenía tirado ahí No lo tenía pues pegado de la pared ni nada Ayer era cuando estaban jóvenes Sí Ellos son de qué parte de México? De General Terán De General Terán, ahí en la frontera Está en la frontera o no, está muy bien Está cerca de la frontera Ya Pero Jesús tenía como... Ahí dice como 18, ¿verdad? Sí, sí, muy joven Y Oscar era el menor Sí, Oscar cuando su mamá, su mamá y yo quedó como de 12 años Su papá lo acabó de criar Pero luego él se casó, el señor Ah, sí Se casó con una señora de 40 años Y él tenía como 80 Con los ojos de pancha y mamá Quiero poner su jardín a pancha mamá Pero quiere ser de flores coloradas mamá Aunque se enojen solteras y casadas mamá Con los ojos de pancha y mamá Quiero poner su jardín a pancha mamá Pero ha de ser de flores exquisitas mamá Aunque se enojen toditas las dueritas mamá Solo los ojos de pancha y mamá Si se pones por hora de cobrar No tiene atención Más، eso vácer Sí, sí Tristos